Bueno, lo que me sorprendió de Festo desde el primer momento es que hay mucha gente que lleva muchos años aquí y que ha crecido profesionalmente dentro de la empresa, así que se nota que la empresa cuida de sus trabajadores y que les gusta que crezcan y que siempre tengan nuevos retos. A ver, en mi día a día estoy en el Digital Sales Hub, donde somos unas 40 personas y venimos de unas 15 nacionalidades distintas, así que esto me gusta mucho a nivel de entorno. Y también yo trabajo para la región EMEA, así que a diario hablo con personas de otros países y como mi posición es bastante nueva, vamos aprendiendo cosas casi a diario y es un trabajo muy dinámico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!